La felicidad es el propósito más elevado del ser humano, recordemos nuestra fórmula de la felicidad, 50% hereditario, lo que heredamos de nuestros padres, C circunstancias de la vida que sólo corresponde a un 10% siendo la más importante el amor y la V los factores que dependen de la voluntad, donde lo dimos en pasado, presente y futuro, perdonar y agradecer fundamental para la felicidad, presente los placeres y las gratificaciones, darle un sentido al placer y por último fe, esperanza y optimismo, una fórmula sencilla para ser feliz.